El municipio de Sonzón continúa su buena representación deportiva en diferentes modalidades. Esta vez, en juegos intercolegiados e interescolares, los deportistas del municipio entregan buen balance. Nos encontramos en estas etapas de fin de año realizando los juegos intercolegiados, los cuales fueron en el municipio de Argelia, con una buena representación de Sonzón. Próximamente estaremos en el municipio de Nariño con juegos escolares, iremos al municipio de Marinilla ya en la fase subregional, estaremos en juegos departamentales, la ponifútbol también nos representará en fechas similares a las fiestas del maíz, estaremos a final de mes con tenis de mesa en el municipio del Santuario, ajedrez en las fechas también paralelas a las fiestas del maíz, estará en la ceja realizando un pris para tercer nivel. Esto es muestra del alcance que tenemos desde la Dirección de Deportes, desde la Alcaldía de Sonzón, con el apoyo al deporte, a los deportistas, en la formación de todos nuestros educandos. Los temas educativos y deportivos continúan fortaleciéndose con estas justas, además con la consolidación de la Mesa de Educación Física. La Mesa de Educación Física, que hacía mucho tiempo no funcionaba, ha sido reactivada. ¿Con qué fin? Con el fin de que desde las instituciones educativas transversalicemos el trabajo que se realiza con el INDER en el Coliseo Cubierto. La idea es que los entrenamientos que se hagan en el Coliseo también se repliquen en las instituciones educativas. Inicialmente vamos a hacer un estudio antropométrico con los 6.700 estudiantes que tiene el municipio de Sonzón para definir biotipos, para definir aspectos de nutrición, cómo se encuentran nuestros jóvenes, cómo están a nivel deportivo, cómo están a nivel competitivo. Entonces es una invitación para la comunidad, comunidad educativa, para que se vinculen en esta Mesa de Educación Física, que tiene que durar en el tiempo, que no sea ahora solamente un tema de administraciones públicas, sino que con el tiempo la Mesa de Educación Física fortalezca el deporte, sea un vedor de los programas deportivos que se realicen en el municipio de Sonzón.